Si no tienen la necesidad de hacerse una circuncisión, ni de pedo se la hagan. ¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Ya estamos aquí en un jueves más. Streameo poco, pero streameo con ganas. ¿Quieren que les cuente de una vez mi circuncisión y el proceso de recuperación? Fui al urólogo, me dicen eso, y me dicen, la opción más segura es que te hagamos la circuncisión. Yo por un motivo un poco estético, llevaba tiempo que decía, estaría chido hacerme una circuncisión. ¿Por qué? Porque yo veía a las estrellas del Nopor que todas tenían circuncisión. Que era más limpio, o sea, había como muchas ventajas en tenerlo pelón. Pelón, pelón, pelón. Entonces como que una parte de mí ya había coqueteado con Lidia, pero obviamente no lo hubiera hecho. Si no hubiera pasado esto, entonces, ¿qué pasó? Yo dije, pues si yo medio ya había pensado en hacerme la circuncisión, pues órale. No sabía lo que estaba diciendo. Si no tienen la necesidad de hacerse una circuncisión, ni de pedo se la hagan. Yo no sé si soy yo, no sé si es una cuestión personal, pero yo perdí un 40% de sensibilidad cuando perdí mi máscara. Ni de pedo siento lo mismo que yo sentía cuando tenía la máscara que cuando no tenía. A mí, me acuerdo, cuando yo tenía máscara, venía una morra y le daba unas pinches sopladas y yo ya estaba en el Valhalla. Los que tienen capucha, un día jalen, o sea, jalen el pellejito, déjenlo libre y van a ver como no toleran que su miembrecito toque el calzón, güey. Es muy sensible, güey. Pues, ¿qué pasa? Pues yo me quedo sin esa madre. ¿Quieren que les cuente de una vez mi circuncisión y el proceso de recuperación? ¿Quién en esa madre? Para que lo diga o ya cambiamos de tema. Porque hasta aquí acaba la historia. Pero hay más. Así fue mi circuncisión. Me quedé sin máscara. Así como, fue como desencapuché al santo. Pues ya me dieron las opciones de que o me lo cosían y se me volvía a romper o me hacían la circuncisión de manera total. ¿Qué pasa? Que yo le hablo a mi tío, el que es cirujano plástico, y me dijo, te la hago yo. Creo que en ese momento no me acuerdo qué operación me iba a hacer. Creo que me hicieron circuncisión y también me hicieron la nariz, güey. Porque, a ver, ya me habían hecho una operación de nariz y no había quedado chido. Entonces ese día, como dije, ya me van a dormir de una vez, hazme la nariz, güey. Y me dijo, sí, oh huevo, sí, ya voy a estar desnudo de una vez, hazme la nariz. Entonces ese día me hicieron circuncisión y me hicieron una madre en la nariz. La madre en la nariz ya realmente no era tan dolorosa como la primera vez que te la haces, que es cuando sí te rompen por acá el tabique. Ya era una cuestión mínima, la verdad es que no me dolió. O al menos no sentí que me doliera porque no saben lo que es la recuperación de una circuncisión. Yo les voy a explicar una cosa. Cuando a ti te hacen una operación o te cortas, te cocen. Si tú te abres aquí, te cocen. ¿Qué pasa con esta parte del cuerpo cuando te la cocen? Si no la mueves, no pasa nada. No va a crecer. No se va a hacer más chiquita. Pero les puedo preguntar, ¿cuál es la única parte de su cuerpo que se hace chiquita y que se hace grandota? ¿Qué parte de su cuerpo tiene esa cualidad? La pupila puede ser una buena respuesta. El culo se dilata, pero no se hace grandote y no se hace chiquito. El pito. Y cuando te operan, lo tienes grandote, lo tienes chiquito. Cada uno sabrá cuánto le crece a ustedes el pilín cuando se les para. A mí me crece como dos veces y medio su tamaño de cuando es chiquito. Entonces, ¿qué pasa cuando a ti te ponen costuras para un pito de este tamaño? Y de repente crece al doble de tamaño. Pues se te empiezan a rajar las costuras, mamón. Y te empieza a sangrar el pito de nuevo. Y lo peor de todo es que no es algo que tú puedas evitar. Porque las erecciones no es algo que tú puedas evitar. Tú no puedes decir que no se me pare, que no se me pare. Cuando estás dormido, no puedes evitar que se te pare. Estás dormido. Estás soñando. No sé. Estás cogiendo a la mujer maravilla. Entonces, imagínate tú dormido y de repente sentir esa madre parada. Y se te empieza a desgarrar todo ese pedo. Porque las costuras te empiezan a jalar. Y empiezas a sangrar. Ese día es de las veces que uno empieza a rezarle a Dios diciéndole. Papi, no sé qué hice. Pero no chingues. Después, ¿qué pasa? Si tú te rompes el brazo, no le vas a echar pipí. No eres. Es una estupidez. ¿Por qué le echarías pipí a tu brazo? Te va a arder. Pero, ¿qué pasa cuando te operan la parte del cuerpo en donde sí o sí tienes que hacer pipí? Lloraba. Lloraba del dolor. Cada vez que meaba, me ardía, como no tienen ni idea, el pito. En lo que tu pipí empieza a perder sensibilidad, esa madre te lastima que esté con calzón, que tengas boxer, que tenga lo que sea. Cualquier cosa que se le acerque, te lastima porque estás sumamente sensible. Porque tu pilín no está acostumbrado a estar sin capucha. Por eso les decía yo, sáquense un día, los que tienen pilín todavía con capucha, sáquenselo un día y a ver cuánto tiempo aguantan traerlo así al aire libre, con calzón, a ver cuánto aguantan. Ahora pónganse un pantalón que les apriete. Obviamente le tienes que dar ciertos cuidados también. Lo tienes que lavar. Lávate el pito. Si a ti te arde echarte alcohol, obviamente no le echabas alcohol, le echabas otra pendejada, a una herida que te salió en un dedo. Ahora imagínate echarle esa cosa para desinfectar a tu pilín. No me duele, me quema, me lastima. Y es la semana más dolorosa de mi vida. Las erecciones nocturnas te matan, ir al baño te mata y es algo que yo no podía evitar. ¿Cuánto te tardas en sanar completamente? A ver, en que ya no te arda que te raspe la ropa, yo le calculo como unas dos semanas. Que te deje de doler al mear, más o menos las mismas dos semanas, como una semana y media. Para que te la puedas volver a jalar, yo recuerdo que era como un mes. Era como un mes. Que yo no me la jalé, yo lo que hice fue volver a coger. Me tardé un mes en volver a coger porque mi novia estaba chingue chingue con que ya quería coger, ya quería coger, ya quería coger. Entonces dije, bueno, lo vamos a hacer tranquilito, lo vamos a hacer normal. Bueno, y de ahí se viene otra anécdota, pero esta es chiquita, se las puedo dar rápido. A mí, cuando me estaba limpiando esa madre, me dieron una madre que era como un jabón quirúrgico. Y el día que regresamos a hacer el delicioso, se me hizo fácil decir, ma, el jabón, lubrica, debe lubricar bien, todo fine. La gente, parece que le eché a Valentina. Haz de cuenta, le eché a ella primero, me eché a mí también. Empezamos al principio y de repente como que los dos nos empezó a arder poquito esa que vienes a decir. Dices, güey, ¿qué le echaste? Y la morra así casi con un pinche, echándose a, güey, con un pinche abanico así de, y yo así de, no mames, qué pedo, qué me eché, güey, como chile piquín. La morra le empezó a soplar, güey, pero soplar de verdad, güey. O sea, fue como de, yo le decía, sóplale, güey, sóplale. Y la morra, porque de verdad me ardió un chingo, güey. Gran anécdota. Pero entonces, así fue, me tardé como un mes, un mes me tardé en volver a coger. La operación como tal no es dolorosa, obviamente, porque estás dormido. Ninguna operación sola es dolorosa. Doloroso es cuando la recuperación. Y de todas las operaciones que yo me he hecho, la que más me ha dolido, sin duda, es la circuncisión. Ni me acordé de la nariz. ¿Tienes alguna duda? ¿Cuántas veces has pasado por el quirófano? Circuncisión, la primera de la nariz. Según yo, nada más tres. Circuncisión, nariz y cabello. ¿Se te veía más grande? Pues sí aumentaba unos pocos minutos. Digo, unos pocos centímetros. Porque obviamente está tu pilín y está la trompita. Y la trompita sí te aumenta como unos dos centímetros, güey. La pura trompita, como el pinche, como el elefantito, güey. La pura trompita, o sea, el puro pellejito que queda por fuera. Duraba más cogiendo. Perdí mucha sensibilidad. Y me pasó algo muy curioso. Que, bueno, yo no he conocido a tanta gente que se haya hecho la circuncisión. O al menos no gente que me platique. Cómo era antes y cómo era después. Yo disfrutaba muchísimo más cuando cogía con la capucha. ¿Ahora duro más? Sí, pero es porque llega un punto inclusive en donde ya no siento mucho. O sea, si yo estoy cogiendo, llega un punto de quiebre como después de los 10, 15 minutos. En donde me puedo aventar una hora si quiero cogiendo. Porque no tengo tanta sensibilidad. O sea, no me da ganas de venirme porque no siento. Como también es malo que dures muy poquito. También es malo que dures mucho. Que en un punto de la morra es como de, ya, güey, ya me ardió, güey. Yo lo que hago cuando yo ya detecto que ya no voy a poder. Me la saco. La saco y me la jalo yo solo. Digo, mija, no se va a poder, no voy a poder terminar acá. Me la jalo y listo. ¿Qué hacer para que no, 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 no les pase? A ver, número uno, tiene que haber una cuestión de que el sufrenillo tenga esa flexibilidad. Y eso lo tienes que hacer desde chiquito. Por ejemplo, hay gente que no se puede bajar el pellejo, güey. Y eso está mal. Esos, créanme, que el día que cojan, si lo hacen muy duro, se les va a romper. ¿Qué otra cosa? Que la zona siempre esté bien lubricada. Lubricante natural de las morras. O ustedes comprar lubricante y utilizarlo. Y obviamente la otra es con c***o. Porque trae lubricante y me hubiera evitado esto, entonces. Mike, ¿es más higiénico? En teoría sí es más higiénico. ¿Por qué? Porque pues tú lo lavas y es como lavarte la mano con guante y lavarte la mano sin guante. Obviamente cuando la tienes al aire libre, pues te las lavas así. Muchas veces cuando te lavas el peeling, pues de cierta manera es como que puede quedarse cosas entre el pellejito y tú este, ¿no? Entonces, es mi recomendación, es lubricante, que manipulen su asunto para que tenga esa flexibilidad y usar c***o. Y esa es mi anécdota de cómo fue mi proceso de circuncisión.